No te saludo, eso es lo que te duele, algo que es tu elegir. Ya me di cuenta, yo no camino para atrás como un tan lejos. Yo te conozco y sé que no vales que un beso de personas como tú, ya no me dejo. No te creas tan importante, yo te pienso todo el día como antes. También salvaron las heridas con el gol.